El Facha Diego Toribio Tanto busqué, tanto perdí y cuanto gané Tantos amores no me hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegaste a mí a enseñarme cómo vivir Solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Y cómo pagarte tanto a amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre seré el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, tantos abrazos Un suelo, mi paz, eres el viento y la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo pagarte tanto a amarme Perdón, perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre seré el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre seré el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida Gracias.